Controlar no es entorpecer, controlar es esclarecer, y eso muchas veces molestó. De haberse dado cuenta de eso, hoy tendríamos muchos más desagües y quizás no tantos monumentos por inaugurar. Quizás no tuviéramos el cerramiento que tenemos en la zona céntrica, pero tuviésemos el tratamiento para los líquidos cloacales que necesitamos. Hoy eso es una preocupación y también es un escollo para que sigamos creciendo. Tendríamos que tener un desvío de tránsito pesado, como cualquier ciudad que gestione en serio debiera tener. Y eso no es un detalle menor porque ha costado vidas en esta ciudad. Al igual que el ordenamiento del tránsito, que es una deuda pendiente y creo que es hora de que se cumpla. El IPDF es previsible, no tiene promesas incumplidas. Es garantía que el interés del vecino está sobre el interés partidario. Porque la democracia progresista sobre todo no tiene patrones y tiene un solo jefe, que es el vecino. A ese nos debemos. Y si hay una razón que mueve a este grupo político a participar en política precisamente, es el compromiso por nuestra ciudad. Yo escucho decir Esperanza te quiero. ¿Cómo no quererla, la Esperanza? Si vivimos acá, nos criamos acá. Ahora, quererla sin mezquindades políticas, quererla sin beneficios personales. Hay que quererla en serio. Por otro lado, algunos hablan de un proyecto de ciudad de la esperanza que queremos. La que quieren los políticos o la que quiere la gente. Es hora de escuchar más a la gente y hacer la esperanza que quiere la gente. Somos los mismos que ustedes nos conocen de siempre, con las mismas herramientas, en las mismas listas y defendiendo los mismos colores de siempre. No nos acomodamos de acuerdo a las circunstancias. Y le traje un regalito. Le voy a leer un folleto. Este folleto dice Adentro dice Este folleto lo podríamos sacar a la calle, en esta campaña, la semana que viene, para promover nuestra propuesta. Este folleto es del año 1997. Lo hicimos en una campaña a intendente de Ana Copes y está tan vigente como antes. Porque dije Somos los mismos que usted conoce, con las mismas herramientas, en las mismas listas y defendiendo los mismos colores. Eso es lo que tratamos de imponer con nuestra propuesta. Porque como bien decimos, ponernos en tu lugar nos compromete más. Muchísimas gracias. Aplausos